Primero falta chicha en barba. Es un muy conocido refrán. Se refiere para asegurar con mucha firmeza algo que ha de pasar, ya que cuentan que en 1900 los indígenas barbeños mantenían chicha por donde quiera, en frascos, barriles y hasta en botellas. Ellos mismos lo fabricaban artesanalmente en las casas, con maíz, arroz o caña. Simplemente dejaba que se fermentara por muchos días y hasta semanas. Lo tomaban para pasar con algarabía todo el día. Aunque ustedes no lo crean, la chicha es de procedencia indígena. Para ellos era una especial bebida. Lo tomaban solo en ciertas ocasiones, tales como bodas o sepelios, y para ofrecerlo a sus dioses. Pero al llegar los españoles, bueno, se bebía ya por diversión y a montones. La palabra chicha tiene raíz del lenguaje nahual chichliat y se traduce como agua fermentada. Se compone del verbo chicha, que significa bebida agria, y del sufijo atl, que se traduce como agua. Todos en el pueblo de Barba mantenían chicha en sus casas, se daban los rezos en las fiestas, y en los bares había chicha en todas partes. Por eso cada vez que se aseguraba que pasara algo, recitaban el refrán. Es tan conocido como que Barba y chichan cualquier momento. Hoy lo dicen los niños, mujeres y ni qué decir los abuelos. Pero el refrán no solo se menciona para cuando se afirma o se asegura algo que sucede, ya que también se menciona cuando alguien de mucha ira padece, y se dice de esta manera, que no hay chicha en mi tierra, como no sea chicha que padecen los barbeños de cepa. Ya que muchos cuentan que los barbeños se les conocen no solo por ser alegres, fiesteros y peloteros, también se les conoce por ser muy quisquillosos, orgullosos y un poco tercos. Todo esto se originó porque en aquellos tiempos en que los indígenas fabricaban de los vejucos y palmas, canastos, escobas y sombreros, y bueno, ya estando preparados, cargaban todo en sus espaldas y descalzos caminaban hasta San José, Alajuela, Puriscal y Grecia, para vender ahí todo lo que llevaban. Ellos, por ser muy humildes, y creyendo que los despreciaban, pues muchos se enojaban. A veces creían que los atracaban y pues muy molestos se marchaban. Es una de las razones por la cual al barbeño se dio esta fama, pero se cuenta otra teoría, del por qué el refrán se adecía a los que actuaban con mucha ira, y es que cuando tomaban mucha chicha, a veces les daba por pelear con quien sea, ya sea un conocido, amigo, hermano, primo y hasta con cualquier desconocido. Un pequeño ejemplo, con solo echarse un par de tragos de esta famosa bebida, la persona con solo percatarse que alguien lo miraba con ese individuo se peleaba, pero solo de los puñetazos no más pasaba. En los bares estas situaciones mucho se daba, y a veces en las fiestas, o de vez en cuando en la plaza, cuando el borracho de chicha gritaba para retar al que lo escuchara, y así cuando se acercara con esa persona se peleaba. Esta historia lo cuentan los mismísimos barbeños. Bueno, ya saben que cuando se quiere asegurar que algo ha de pasar, se dice el viejo y conocido refrán. Es tan seguro como que en barba hay chicha en cualquier momento. O para mencionar que alguien se enoja mucho y que pelea a lo bruto, se dice que no hay chicha en mi tierra como no sea chicha que padecen los barbeños de cepa. Pero para que sea más fácil de mencionarlo, hoy en día se dice más contemporáneo, o como dicen los jóvenes, lo hemos mejorado. No importa si es por ira o por alegría, simplemente se recita, primero falta chicha en barba.